Quienes este fin de semana también ponen en marcha una nueva gira latinoamericana son los integrantes originales de Kiss. El grupo actúa el viernes 7, el sábado 8 y el domingo 9, agregado a último momento, en el Palacio de los Deportes del DF Mexicano. El 11 lo hará en el Velódromo de Santiago de Chile, seguramente con un mayor dispositivo de seguridad que el que tuvo Deep Purple, y el 14 en el Estadio de River de Buenos Aires. En todos los casos será la segunda visita de la banda, pero la primera con los célebres disfraces. Escuchen las promesas de Gene Simmons. Hemos tomado absolutamente no cortes en asegurarse de que este es el show que todos han escuchado y han escuchado sobre todo estos años. Este es para los fans. Estos no son artistas que están en el escenario, tratando a ustedes lo que quieren hacer. Es un montón de bull. Hemos asegurado que cada fano del mundo va a ver su sueño de vida en 3D. Hemos sacado todo, aparte de Dios, en el momento de rock. Hemos explotado en todo lugar, y vamos a ir a todos los países del mundo, incluso las naciones que no han sido formadas todavía. Vamos a estar ahí, ustedes estarán ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!